De una persona que no ha estado nominada ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro a la Goya, sino cinco veces. El rincón favorito es el puerto de Mogán, en la isla de Gran Canaria. Ahí lo están viendo, un lugar para estar con los pies en la tierra. Si les parece, vamos a saludar ya a esa persona que le gusta tanto este rincón. Es Cristina Rodríguez. Buenas tardes, estilista. Hola, hola, ¿qué tal? Estaba oyendo que decías ni una, ni dos, ni tres, y ya estaba como cuando estaba sentada en la butaca. Y en vez de decir mi nombre, decían el nombre de otra. Ya estaba yo nerviosísima. Estabas ansiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, esa soy yo. No, esa no soy yo. No, esa tampoco. Pero bueno, sí. Y estabas hablando del puerto de Mogán. Fíjate, estoy en Madrid y está, no sé si lo oís, está lloviendo un montón. Y cuando estabas hablando del puerto de Mogán, digo, ¿quién pudiera estar ahí? Sí. Y en ese sitio tan maravilloso que lo recuerdo como uno de los rincones de mi vida. ¿Por qué te gusta tanto? Mira, toda mi vida está... la he pasado a través de las películas, ¿no? Entonces ahí hice una película que se llamaba Cómo sobrevivir a una despedida. Una peli para mí maravillosa porque me lo pasé tan bien, porque las películas es uno el resultado y otro el proceso. El resultado a veces es maravilloso, pero a veces el proceso para llegar a ese resultado hemos sufrido mucho y lo hemos pasado muy mal. Pero en Cómo sobrevivir a una despedida fue una peli que nos lo pasamos tan bien. Y luego yo aprendí a quitarme estrés porque Canarias tiene algo. Yo no sé qué tenéis, qué tenéis por ahí en el ambiente donde cuando llegas... Tenemos magia y gracia, un poquito de gracia, ¿no? Pero no solo eso, es que yo trabajé bien, conseguí lo que necesitaba, estuve a gusto y además no tenía estrés. Y yo decía, vamos a ver, ¿cómo puede ser que yo en Madrid esto me muero, no duermo por las noches? Y aquí, bueno, me lo pasé también y te voy a contar un secreto. Yo soy valenciana, como arroces como nadie. Mi madre hace los mejores arroces del mundo, pero ahí en el puerto de Mogán me he comido el mejor arroz con setas y foie que he comido en toda mi vida. ¡Qué rico! Y yo decía, ¡es fuerte! En Canarias el mejor arroz, es muy fuerte. No te van a dejar entrar en Valencia, ¿eh? Pero te lo prometo, de verdad, de verdad. Y si no, no te lo diría. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo soy súper arrocera. Recuerdo que cuando me senté en el restaurante le dije al chico, soy valenciana, ¿eh? Soy valenciana. Y me dijo, nosotros hemos ganado el premio a la mejor paella del mundo. ¡Y madre mía! Es que iba todos los fines de semana. ¡Qué bueno! Oye, si te parece, vamos con alguna pregunta de los canarios, ¿vale? Vamos allá. Perfecto. Sol de Fuerteventura. Hola, mi nombre es Olbartán y quería preguntarte, Cristina, has sido nominada varias veces a los Goya. No sé, ¿sientes que la academia ha sido injusta contigo al no otorgarte un Goya? ¡Uy! Esto es más difícil que cuando te pones a juzgar en el programa, ¿eh? La verdad, mira, te voy a ser muy sincera. Nunca he pensado eso porque sé cómo votamos, porque soy académica desde hace 20 años, sé que es absolutamente legal. Creo que la academia no ha sido mala conmigo porque yo no paro de trabajar. Entonces, muchas veces se tienen que reunir muchos condicionantes, ¿no? Tienes que hacer casi siempre una película de época, que esa película de época haya tenido bastante éxito. Que ese año no hayan otras películas, que el vestuario sea muy importante, ¿sabes? Al final son muchos elementos los que se conjugan para ganar un Goya. Pero a mí me llaman para trabajar. Yo ya no quiero ni ganar un Goya casi. Yo quiero salir de esto y trabajar. Yo solo quiero trabajar. Claro, claro que sí. Oye, hablando de eso, porque tú tienes una trayectoria profesional muy amplia y muy exitosa, pero en el caso de la televisión, ¿ha sido para ti bueno? ¿Ha sido malo? ¿Piensa que hay mucho prejuicio con el tema de la televisión para alguna gente que trabajamos en televisión? Mira, yo cuando hice Supermodelo, que es lo primero que hice hace muchos años, una amiga íntima, que era amiga y ya no lo es, un día en los primeros programas me llamó y me dijo, Cristina, te quiero decir que todo el mundo comenta lo mal que estás. Todo el mundo comenta lo mal que lo haces y que te va a ir muy mal profesionalmente. Yo le dije, lo de todo el mundo, lo que podrías hacer es dedicarte a hacer encuestas, porque sabe lo que sabe todo el mundo, qué maravilla, ¿no? Y luego pensé, si una amiga me dice eso, no es mi amiga. Rompí la amistad, te prometo que en esa conversación me quedé afónica. De la emoción también, ¿no? Porque al final son cosas que alguien te diga eso y me lo dijeron así. Rompí la amistad y yo pensé, quien me contrata en el cine, ¿no? Haciendo yo televisión, sabe quién soy, sabe que yo les pido papeles, sabe que voy de dorado a rodaje, sabe que soy protagonista, que no soy una persona que le gusta pasar desapercibida, pero que hago mi trabajo y que me dejo la piel. Que me contrata, me va a seguir contratando. ¿Y sabes qué? No me he afectado en nada, porque al final lo mejor es pasar. Exacto, hiciste muy bien además en pasar de tu amiga. Sí, 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 sí. Mira, mira, me está oyendo. Oye, estás en Madrid, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están ahora mismo en la fase cero, ahí la cosa está un poquito más complicada que aquí. ¿Cómo lo están llevando? Pues yo he pasado por muchísimas etapas, ¿no? Primero, no daba crédito a lo que estaba pasando, es que al final de un día a otro nuestra vida ha cambiado. Luego hemos perdido casi todo nuestro trabajo, sobre todo los que nos dedicamos, bueno, sobre todo no, los de esta profesión, todos, pero en muchas, imagínate todo el mundo que se dedica al turismo, cómo está, otros sectores, muchos sectores. Y aquí el sector del turismo que nos afecta mucho. Claro, claro, es que eso es impresionante. Entonces, de repente dices, es que tengo mucho miedo al coronavirus, pero es que tengo muchísimo miedo a lo que viene después, ¿no? Veo la televisión, veo las colas de la gente que va a pedir comida, que es que no tiene para comer. Y yo a veces tengo remordimiento de conciencia, ¿no? Cuando pienso, jo, no tengo trabajo en estos momentos. Pero pienso, si yo soy una afortunada, por favor. Así que tengo tantos sentimientos que no sé ni qué decirte. Yo solo quiero que podamos salir a trabajar y que estén bien, y que estemos bien. Pero también pienso que no nos podemos olvidar, perdóname, de que ha habido muchísimos muertos. Que no es, jauja, jauja, las terrazas, con la cabeza bien puesta. Exactamente, fíjate, hablabas de sentimientos y yo creo que ahora van a florecer, porque nosotros tenemos una sección, y yo la considero la más bonita del programa, que son cartas anónimas a nuestros mayores en tiempos de virus. Cada espectador, cada canario y canaria, le escriben cartas a sus mayores. Vamos con la carta de hoy, de verdad, muy atenta, porque te van a poner los pelos de punta. Ya verás, vamos a verlo. Carta a mi abuela Elena. Desde que murió mi mamá, cuando yo tenía 12 años, mi abuela se convirtió en mi madre y, según fueron pasando los años, en mi amiga. Mi abuela, a la que todo el mundo admira por su bondad y corazón, ayuda a todo el que se la acerque y que la necesite. Mi abuela, que en una de las épocas más difíciles de mi vida, me dio un hogar, a mí y a mis hijos. Con ella hemos compartido risas y llantos. Siempre recuerdo esas tardes de fútbol y torrijas. ¡Qué ricas, por Dios! Mi abuela, que a pesar de haber sufrido lo suyo, nunca nos lo ha demostrado, esbozando siempre una gran sonrisa. Por eso, abuela, te digo, ante toda Canarias, que te quiero. Te amo. Gracias por existir. Tu nieta, Dóme. ¿Qué te ha parecido, Cristina? Pues mira, estoy haciendo esfuerzos por no llorar, porque digo siempre lloro, soy una llorona. Pero tú sabes lo que me ha enseñado este coronavirus, a valorar a mi familia, de verdad. Yo creo que he sido mala hija, de verdad, te lo digo de corazón, porque no he estado pendiente lo que debería haber estado pendiente. Y mi madre, mi madre ahora me dice, ¡uy, parezco tonta! Ahora me dice, hija, te he recuperado, ¿no? Ahora hablamos todos los días. ¡Ay, que lo siento, eh! Que de verdad que yo estaba dispuesta a reírme con vosotras. ¿Qué le dirías a tu madre ahora? Pues le diría que no voy a echar un pasito para atrás, ¿no? Que a partir de ahora espero ser la hija que ella se merece y ser tan buena como ella ha sido como madre, ¿no? Con mi madre y con mi padre. Y voy a estar ahí y no voy a decirle lo que le digo siempre, mamá no puedo hablar, mamá estoy ocupada, mamá no puedo hablar, mamá estoy ocupada. Ahora hablamos todos los días, mañana y tarde, y es maravilloso porque nos contamos tantas cosas que no nos hemos contado. Mira, ya estoy llorando. Soy yo, una llorona. Oye, Cristina, de verdad ha sido maravilloso hablar contigo. Eres una tipa estupenda, te lo digo de corazón. Y esperemos verte pronto por ese puerto de Mogán y por toda Canarias porque te queremos, de verdad, desde aquí de Canarias. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso. Chao, gracias. Fuerte, gracias.